Yo, Dan Maosi, y esto es poesía, hecha canción, como Enamórame, y prometo serte fiel y cantarte cada vez que llegue el atardecer Enamórame, que mis versos son tu guía, que estaré siempre contigo para hacerte compañía Que daría mi vida para salvar la tuya, proteger este amor para que nadie lo destruya Enamórame, y el cielo perderá estrellas, porque yo te bajaré cada una de ellas Enamórame, y seré yo tu guerrero, te amaré con honor como todo un caballero Enamórame, y nunca te fallaré, porque solo con tu nombre me inspiraré No miraré a otras mujeres, te seré sincero, no te traicionaré, porque solo a ti te quiero Enamórame, y borraré tu tristeza, y te haré sonreír todo el día mi princesa Enamórame, y te doy mi amor, y estaré toda la vida contigo, one love Enamórame, y digo lo que siento, me faltas como el agua, me faltas como el viento Enamórame, y seré más que tu amigo, y si sientes frío, mis brazos serán tu abrigo Enamórame, y seré yo tu poeta, y describo tu belleza, letra por letra Enamórame, y navego en tu inocencia, exploro tu silueta, me sumergo en tu presencia Te hago volar, si escuchas mis versos, y te aseguro, no saldré de tu pensamiento Enamórame, y te invento un paraíso como Adán y Eva, pero el pecado es permitido Enamórame, para poder enamorarte, poder besarte, y el universo llevarte Prometo siempre, estar pendiente de ti, porque eres, muy importante para mi Enamórame, y solo dame un segundo, para hacerte la mujer más feliz del mundo Enamórame, y te doy mi amor, y estaré toda la vida contigo, one love Enamórame, y digo lo que siento, me faltas como el agua, me faltas como el viento Enamórame, y te doy mi amor, y estaré toda la vida contigo, one love Enamórame, y digo lo que siento, me faltas como el agua, me faltas como el viento Me gustas cuando callas porque estás con ausente, que me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrará la boca Como todas las cosas que están llenas de mi alma, emergen las cosas llenas de la mamía Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía Pablo Neruda